La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Disposición a Escuchar. Y vamos a la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, justo en el capítulo 3 y el versículo 10. Dice primero de Samuel 3.10 Y vino Jehová y se paró, y llamó las otras veces. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Alguna vez has escuchado la voz apacible del Espíritu Santo llamando a tu vida? ¿Qué has hecho con la invitación del Espíritu Santo? Podemos hacer varias cosas. Ignorar el llamado del Señor. Podemos también tomar con liviandad esa invitación del Señor. O podemos hacer caso a la voz del Espíritu Santo. En el relato del libro de Samuel nos encontramos ya en el primer capítulo cómo afecta el escuchar o no escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se refleja el escuchar o no escuchar al Espíritu Santo? ¿Cómo se refleja eso en la vida? Principalmente en nuestra vida de servicio a Dios. En nuestra vida de cristianos ahora en esta época. Bueno, por ejemplo, Elí escuchó más de una ocasión la voz de Jehová en relación a la conducta de sus hijos. Pero Elí esa voz la tomó con liviandad. Si leemos bien el capítulo dice que les hablaba suavemente algo así como bueno es lo que dice Jehová pero miremos si se puede o no se puede o sería bueno. Los hijos de Elí también escucharon por supuesto el llamado del Espíritu Santo. Definitivamente ellos sí lo rechazaron y prefirieron hacer su voluntad desde el punto de vista humano y no hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, aquí nos encontramos con un niño llamado Samuel que sí oyó la voz de Dios. Y él pronto dijo, Señor aquí estoy. Habla que tu siervo oye, escucha. Esa es la actitud que todo ser humano debe proceder cuando escucha la voz del Espíritu Santo. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Saben qué dice un predicador Charles Stanley? Dice él que cuando el Espíritu Santo llama al corazón de las personas no es para transmitir información. Cuando el Espíritu Santo llama al corazón de las personas es porque quiere una respuesta. Es porque quiere ver la disposición de la persona a escuchar o no escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo hace un trabajo en nuestra vida de transformación cuando el ser humano escucha la voz del Espíritu Santo. ¿Qué lecciones podemos aprender de este asunto de escuchar al Espíritu Santo y responder positivamente al Espíritu Santo? Primera lección. Dios constantemente me está hablando. Yo decido ignorar, hacer esperar o escuchar atentamente y hacer lo que Dios me indica. Segunda lección. Dios me habla por medio de su Espíritu Santo. Que mi agenda tenga suficiente espacio para los puntos que el Espíritu Santo me diga que debo hacer. Y lección número tres. Dios me habla por medio de la Santa Biblia. Que mi disposición a Dios pueda ser. Habla que tu siervo escucha. Si procedemos de esa manera, el Señor nos indicará qué hacer, cómo hacerlo. E iremos, como dice Pablo, de victoria en victoria. Principalmente en nuestra vida espiritual. Dios te bendiga. Soy Jebre Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.